Son más de Minecraft Java, o sea, sí, addons que pues cambien ligeramente, pues, el Minecraft, el Minecraft, que eso es lo que me gusta mucho, que aparezca lo de los logros, siempre en series de Minecraft me ha gustado que, que siempre aparezca esto, lo de los logros, para ver cómo va el progreso, y además quiero hacerme una casa, ya vi el diseño de la casa que voy a hacerme, pero no sé cómo, cuánto tengo que hacer para esta casa, o sea, he visto, he visto pequeñas cosas de esta, de esta construcción, ¿vale? Ok, son 28 Hola Hola Zitlali, hace tiempo que no te, hace tiempo que no te veo, ¿cómo estás? Ok, a ver, son, oh, wola, wola Zitlali, wola Son 92 de madera, o sea, pero de madera ya procesada, o sea, de los, del tronco son 28 Me desaparecí así es, pero ya volví, qué bueno, qué bueno, yo también me desaparecí, pero qué bueno que tú también hayas regresado Eso es lo, lo agradable, ver a, ver a gente que antes se pasaba los directos regresar, es lo que me gusta mucho Y pues todavía me acuerdo de todo, de la gente que se pasaba los directos, porque era como de, era la gente que yo usualmente, común, comúnmente veía aquí Así que, qué bueno que estés aquí, otra vez Ok, voy a agarrar los 28 de la madera Uy Ok 22, esto va a ser 23 24 25 26 27 y 28 Ok ¿Qué voy a hacer en Minecraft? Lo, lo primordial que voy a hacer Ya tenéis casita No, apenas, apenas empecé, apenas empecé el mundo Así que, literalmente, no tengo nada, no tengo nada Voy a agarrar todavía más, porque necesito lo que sería, eh, 92 De, de los robles O sea, de madera 92, me hacen falta 52 Me hace falta 52 Pero por el momento no Eso es lo que voy a intentar hacer el día de hoy La casa Así que, desénme suerte con que lo haga bien A ver, voy a separar lo que serían los 28 Ah, 29, 29, 29 Cierto, es cierto Y además lo voy a procesar Ahí ya llevo 84 84 84 84 para 92 Bueno, ahí ya llevo Bueno, ahí ya llevo 28 Lenta, voy a agarrar toda esta madera Y ya lo que me sobre Pues va a ser para puertas Vallas y todo eso O no Ok Agarré Ajá Ah, 29 Ah, no Son 28 Ok Ahí ya llevo 108 108, ya Con eso yo ya me siento bien Ok 108 de De los troncos Uy Au Me partí las piernas Guau Qué bonito, eh Qué bonito se ve esto, eh Joder Está muy padre, eh Ok Ahí hay un zombie Ahí hay un zombie Ahí hay un zombie Corre, corre, corre Vale Vamos a plantar esta acá Ok Lo principal ahorita también Es conseguir Madera Así que Digo Piedra Piedra Así que Yo creo que me voy a ir a conseguir piedra Y voy a conseguir Tierra Ok Piedra Esa una Voy a ir a minar hacia abajo Estamos en la capa 57 Ok Desde aquí voy a empezar a minar ya todo Todo esto Ok Arena Ok De aquí sí voy a agarrar Porque necesito Un montón Necesitaré Un buen De De Piedra O sea Esto obviamente Pues lo tengo que meter En un Vamos 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 a acabar todo el pico De De piedra Picando todo esto Todo esto Todo esto Todo esto Ya de ahí Por lo menos Hola Sommer Así que Yo creo que Unos 6 6 7 stack Estarían bien De 6 a 7 stack Estarían bien De De madera Digo De madera De De piedra De piedra De piedra WTF Porque pienso solo en madera Pienso solamente en madera Que vergonzoso Ok Aquí tenemos Este Para antorchas Vamos a empezar ya Con los niveles Intentaré no morir Porque En un servidor Que teníamos Yo y unos amigos Que era Mamaland También podías morir Y tus cosas Pues se perdían O sea Literalmente Se perdían instantáneamente Voy a crear Lo que sería Dos antorchas Así que Aquí está Aquí está La antorcha Vale Ahorita creo Nada más Dos de palo Ahorita creo Dos palos Dos palos A Haru le gusta El palo Dijo palo Ríanse La verdad Extrañaba ser directo La neta Extrañaba estar aquí Picando en el minecraft Haciendo pura tontería Y media Diciendo pura mamada O sea Sé que ustedes Sé que ustedes No me extrañaban Saben O sea Era como de Ah Pues Ni va a abrir directo Se va a hacer bien pendejo Ni va a abrir directo El weón Así que Ahí está Consiguiendo una mejora Así es Se darán cuenta Que Ahí está Ahí está Miren Ahorita les voy a mostrar Algo Que traen Es que Es que literalmente Agregó un montón de cosas Para que Para que Para que fuera Re bien la serie O sea Literal Agregó un montón de cosas Así Para que Para que digan Ah no mames El licenciado Ahora si ya me pueden decir Licenciado Eh banda Ya me pueden decir Licenciado Banda Es que Es que Miren esto Mírate esto Papá Soy un pinche Demonio Como verga no Como verga no Soy un pinche Demonio Ya vieron Es que Es que Qué joya Ese Ese va a ser El bailecito El traca 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 Ok A ver Sigo picando Sigo picando Sigo picando Sigo picando Estoy ansioso De ver ¿Quieren que les cante una canción? ¿Quieren que les cante? ¿Quieren que le baile? ¿Quieren que les cante chat? Les voy a cantar una canción Va Va a cantar El ansioso ¿Vale? Ya Ya que sé Que Que casi la mayoría De mi público Pues Pues no consume No consume Este Este vasto Contenido De Música De cultura Prefiero Culturizarlos yo Antes de que alguien Los culturice ¿Vale? Les voy a cantar El ansioso ¿Vale? ¿Vale? Les voy a cantar El ansioso Una Una joya musical De De Del México Del México De culto ¿Vale? Del México De culto ¿Vale? Esa rola Me la mandó un compa Pues no No te preocupes Yo aquí te la canto Yo aquí te la canto Como verga No Se las voy a cantar Como chingados Una banda Ahí les va Ahí les va Dice más o menos así Estoy ansioso De veras De llegar pronto A tu casa Para sacarme La Y que me dé Unas mamás Y ya de ahí Ya no me la sé Y ya de ahí Ya no me la sé Disculpenme Soy Soy también Muy inculto Soy igual de inculto ¿Vale? Yo tampoco Me la sé Nada Hombre No queremos Cantarle Una pinche Rolota Pero ni modo Les voy a cantar Una rola Así Así Una rola Así Bien pinche Che chingado Mande Digo Milhouse ¿Qué? Ah sí Es cierto Hace un año Me mandó El comando Y nunca Lo agregué Citlali Me mandó Como 20 mil Comandos Hace como Un año Ya tiene un año Bueno ya A cumplir un año Que me los mandó Porque eso Me lo mandó Por 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 Fue como Por Noviembre Por noviembre Citlali Fue de las Primeras Personas Que vio Los avatares Junto Con Somer Somer Creo que Le tocó Ya el Segundo Avatar Que es esto Wtf Es increíble Esta antorcha Esta chingadera Esta chingadera A la verga Engatomadre A la verga ¿Qué es esto? ¿Esto cómo se consigue? A la verga ¿Qué es este pedo? ¿Qué es esto? ¡Ay, gato madre! A la verga Esa chingadera ¿Esto se puede picar con piedra? A ver A la verga Eso es del mod Del fantasy Lo que quiero saber Es cómo se consiguen Estas chingaderas ¿Qué pasó con los comandos? Pues nunca los agregué Ahí está la prueba Me hice bien pendejo Con los comandos Nunca los agregué Nunca los agregué Pero juro que los voy a agregar Ahora sí Ahora sí que Entre comillas Tengo tiempo Entre comillas Banda Entre comillas Unos pedillos Dirían la raza Unos pedillos Diría la raza Ahí toda pinche triste Pero no No te preocupes Te juro que sí No me dio Ni verga No diga mamadas Compadre No me dio Ni madres Hijo de su puta madre Esta chingadera ¿Cómo se consigue? Tengo que ver El del fantasy Vayanse a la verga Fantasy Ores Plus Y lo actualizamos No diga mamadas No diga mamadas Compadre Con razón Güey Con razón No diga mamadas Compadre Tengo que actualizar El pinche mod No diga mamadas Con razón No puedo conseguir Estas chingaderas No mames Pues Se cancela la serie ¿No? Ya ni pedo Este mundo Este mundo Lo va a mandar A chingar A su madre Pues ya Ya no se hizo Ni madres Banda Ya mamó Como Como verán A continuación Ya mamó Verga Ya mamó Dick Señor Dickerson Yo ni pedo Subo Yo ni pedo Subo Ya conseguí Un chingo De material Pero aguante Yo soy hombre Qué chingadera Cómo no va a subir Soy hombre Verga Ahorita va a ver Cómo verga No voy a subir Ogt Dónde está Dónde está Dónde está La pinche entrada Aquí está Mira Uno Dos Y pongo Y a subirle Compadre Cómo Mamada No Compadre No digas mamadas No digas mamadas Ese cabrón tiene No digas mamadas Vámonos a la verga Compadre Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga No mames Vete a la verga Ese güey tiene Tiene esa chingadera No Yo aquí Si me voy a la verga Güey Pero recuerdo Que soy hombre Nah Chinga Tomada Me lo chingo No me lo chingo Sí Claro Sí Te le di Ve a comer Ve a comer Ve a comer Tienes que ir a comer Son puñetas No digas mamadas Antonio Vete a la verga No mames Toda esta madre Está infestada Ok 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 Oh la verga La verga La verga Un creeper Un creeper Un creeper Un creeper Un creeper Ok 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 Corre 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 la verga Corre la verga Corre la verga Ni voltees Ni voltees cabrón Ni voltees Ni voltees a la verga 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 Ni voltees a chingar A tu puta madre Corre 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 Muchas gracias por el follow Haru Le agradezco mucho Bienvenida Corre Vete a la verga Vete a la verga Jimbo Vete a la verga Jimbo Corre Yo por aquí ni paso Yo por aquí ni paso Me hubiera chingado A la oveja que había visto Yo por aquí No sé ni quién es Dios El diablo anda suelto Va pisando el mismo pavimento Vete a la verga Ay hay más Checa tu madre A la verga No compadre Esto está reinfestado Y todavía no cargan los chunks Hijos de puta No mames Ella está un putoso De mierda No Joder puta Ok ¿Qué mierda es eso? Ah Yo creí que era una estructura What the fuck A decir ¿Qué es eso banda? Que no mames Bien pinche rara Esa madre No pues se canceló Lo de comer ¿Por? ¿Por qué se canceló Lo de comer banda? Ok Y hablando de comer Yo necesito comer banda No tengo nada Nada Necesito encontrar Un pinche animal Si no me voy a morir De hambre Ah Vallas luminosas Vallas luminosas Vale Otras vallas luminosas No digas mamadas Eugenio No digas mamadas Eugenio Hola No te pases Ese pendejo No puedo Ni siquiera Nadar por aquí Ah No Ahí está Se me regeneraron Todos los corazones No mames No mames No Carajo Hola Carajo Hola Carajo Hola Adiós Hijo de puta Ok Que Que mierda Hay aquí Que mierda Hay aquí Ok No cargan Los chunks Y yo me estoy Preocupando No cargan Los chunks Y yo me estoy Preocupando Pues miren Acá hay Acá hay Mina A la verga Esto es puro monte Compadre Es puro monte Compadre Digas mamadas Dos pinches zombies No diga mamadas Compadre Corre 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 Ay no sé Que es No sé Que es Esto Pues ni modo A chingármelo A puro Putazo Ven aquí viejón A puro Chingadazo Viejón Ah mono viejón A puro Putazo Como verga No Como chingado No viejón Hola 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 Verde Es que Como conseguiré Todos estos materiales Viejones No diga mamadas Compadre Tengo que hacerme Otra vez Palo Voy a hacerme Un pico Y nada más Nada más Que bueno Que bueno Que bueno Que si Que bueno Que pudiste Por lo menos Entrar en esta cuenta Bienvenida al stream Bienvenida al stream Espero que te la pases Muy muy bien Vale No mames Siguen sin darme Ni madres No diga mamadas Viejón Neta Ok 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 O sea Hay mucho mineral Que puedo agarrar Y no lo puedo agarrar O sea No No digas No digas mamadas Mario Alejandro Pues tendré Lo voy a picar Lo voy a picar Y me voy a empezar A hacer mi armadura De hierro Hijo de su chinga Madre Sonido Viejo Hijo de su chinga Madre El sonido Viejón El sonido Si a mi Si a mi también Me da mucho escalofrío Y raminar No creas que No creas que Estoy ahorita Aquí a gusto Aquí de chill O sea Me da miedo Porque luego Te salen los Los pinches Jariosos Ahí a lo A lo bestia Te dicen No lo teníamos ofreciendo Viejón De repente Tu a la verga Que poco en este wey Como tienes planeada Tu mansión Por el momento Tengo planeada Hacer una mansión De madera O sea Ya he visto diseños Ya he visto diseños Como que Como que algo Algo de chila A ver Dejen Dejen Hago algo Vale Uy Y que se queme Ojalá no Ya después Pues obviamente Cuando vayamos Al nether Pues voy a intentar La madera Atrapiada Se te va a podrir Mijo Pues Lo que quiero hacer En si en lo general O sea Quiero Quiero hacer una mansión De madera Si Es lo que a mi A mi me va a joder Que se me inciende Se me inciende Se me Se me Incendie mi casa Por una lluvia O sea En una tormenta eléctrica Pum Se me incendia Eso no es oro Eso es del fantasy ores Pero El problema es que No se con que minerales Pueda agarrar Todo esto O sea Esto Es el fantasy Miren Si yo lo intento minar Van a ver que no me lo va a dar No me lo va a dar Así que por eso No lo voy a minar No se si tenga que minarlo Igual con oro O yo que se Pero vale Allí están los 5 lingotes Voy a hacer lo que sería No voy a hacer la armadura Prefiero hacerme mejor el pico La madre Prefiero mejor hacerme el pico Mutamadre Que me voy a hacer el pinche pico a la verga Voy a hacer esto Y ahí está Ah miren Allí hay más hierro Todo emputado El señor De que no puede De que no puede hacer un puto pico What the fuck Eche señor Pendejo Eche adolescente Imbécil No puede ni hacer Un pinche pico a lo imbécil No diga mamadas Compadre A ver Voy a intentar No es si errónico Ay perro Ah mira Si me lo da viejo Vámonos De chingar a su madre Si me lo da con hierro viejo No diga mamadas Compadre Vámonos Si me lo dio A ver A ver Ese también Lo vas a dar con hierro No Ese no me lo doy con hierro Me cago en la puta Ah mira Esa es una pinche mosca La verga Che mosquito A chingar a su madre Todo esto Yo creo que si lo voy a poder agarrar Con Con este pico ¿Vale? Todo esto lo voy a agarrar Con este pico O sea Lo que sepa que Yo Haya visto Y lo que haya probado Porque este mod Yo lo probé En En Mamaland Todo esto lo voy a agarrar Con el 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 DC Así que Creo que había visto otra Otra mena de eso Así que ahorita lo voy a agarrar ¿Vale? Voy a ir probando Con diferentes materiales ¿Vale? ¿Por? Pero si no habla raro Compadre No sería humilde No sería humilde No sería humilde el material Si no me dejas agarrarlo Anda Pero miren Agarró viejón Agarró Como chingado ¿No? ¿Cómo verga No va a agarrar Esta verga Compadre ¿Cómo chingados No? La madre Se va a bajar aquí Uno Dos A ver No Ese Ese no Tampoco Tampoco me dejo Tampoco me dejo ¡Ay! No digas mamá ¡Ay! La madre Por un momento La... Por un momento Ya estaba Ya estaba diciendo GG chavales A la serie ¡Ay! Uy Por un momento Sí Ah voy a intentar Agarrar Saluda a tu suegra Diego Hola Hola señora Bienvenida al stream Qué bueno que lo está viendo ¡No! Tampoco puedo agarrar Neta No No me hagan ir a minar No me hagan ir a minar Neta No me hagan ir a minar No me hagan ir a minar Neta No Que me da culo ir a minar Me da alto culo ir a minar Neta No me hagan ir a minar Neta No me hagas ir a minar Neta Ahora sí, vamos a salir De aquí Bueno Vamos ahora sí a salir de aquí No Ah Pude haber salido por aquí, ¿sabes? Vale Ya salimos de aquí Ay, un panda No lo va a matar, chat No, no lo va a matar A no ser Ah, son goblins ¿Te tradean algo? Ah, sí, intercambiar Por flechas te dan dos Ok, estos están Algo rotos Gracias, caballero Nos vemos ¿Qué hay ahí? Ah Ah Casi me muero Oveja, oveja Carne Dos de carne Y en la radio Un cochinero Ah, miren Ya no necesito cama Ya tenemos cama Ya tenemos cama Ah, miren Uno de estos Ok, ¿qué trae este? ¡Ay, comida! ¡Ay, bendito sea Jesucristo, rey el Señor! Ok, madera Ok, madera Más madera Palos Más comida No, hombre No, hombre No, hombre, viejo No, hoy sí tenemos la del cruz azul Viejones Hombre Sí que es tener bien perra Suerte Banda Pescado Para cocinarlo después Viejón Madera Esto lo voy a hacer en En vegetal Vale Vale ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí en este cofre? ¡Uy! Uno de hierro Otro pico El pico sí me lo va a llevar, viejos Puta, ya no tengo espacio Me cago en la puta Necesito crearme una mochila Así que necesito cuero Ah Ese es de carbón Necesito cuero Pero necesito quitarme esto A ver Ah, miren Puedo hacerme este casco Puedo hacerme estas botas Vale, me voy a poner el What the fuck Ok, ya conseguí el Progreso de Vistete Vale Nos vamos a llevar este Nos vamos a llevar este Y nada más Es que Es que Ah, no tengo todavía cuero Si tuviera cuero Me creaba la puerta La La mochila Pero no Y me llevaba los libros Pero no creo Poder llevármelos Y ahí veo Después que hago Hasta luego Ah, pero puedo tradearles lana Estos güeyes Quieren cinco de lana Cierto 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 Ah, yo iba a decir De un tal La lana Ahí está Dos de lana Pero eran los de hasta allá Ah, miren Acá hay otros Tres 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 de lana Ay, es que Ay, no No quiero dejar sin familia No mames Sí, tendré que matarla Alguien que distraiga al bebé Es que Es que No quiero matarla No quiero matarla Él lo está siguiendo No Ahí Ahí tiene Ah, cuero 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 No me dio cuero No, Dios mamá Es que No me dio cuero No me dio cuero No me dio cuero Ok, señor ¿Usted qué me da? Ok Es que No, no tengo No No, no tengo suficiente La lana Banda No tengo suficiente La lana Banda Y ahí está un pinche oso Me lleva la oveja Y no No iba a matar A la A la oveja No Me tentó mucho El corazón Banda Me tentó mucho El corazón Banda La oveja Me tentó mucho El corazón Hola Ustedes ¿Qué me tradean? Hola Igual lana Pepitas Cuero Tradea Este ¿Tú qué me tradeas, amigo? Igual Pero no No tengo Gracias Ah Acá hay Oveja 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 Pues sí Hoy no Mañana sí Gracias Carne de zombie Circle creeper No Ah Ok Ok Vale Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí ¿Sabes qué? Yo me voy de aquí Yo no voy a conseguir las otras dos de lana No creo que lo voy a conseguir Yo Ah mira Acá hay 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 Pero Pégale 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 Uno Dos Bueno Vamos Ahí está Nivel Nivel 5 Tradiar contigo No No me digan No me digan ¿Quién me da por 5? Por 5 Por 5 de esta madre Por 5 de esta madre Hola ¿Alguien quiere 5? ¿Alguien quiere 5? ¿Alguien quiere 5? ¿Tú quieres 5? ¿Tú quieres 5? Hijo de puta Me pides una más Qué hijo de la ñonga Qué hijo de la ñonga Uno que pida menos 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 Hola Uno que pida menos Uno que pida menos Uno que pida menos Hola Hola ¿Alguno de ustedes quiere lana? ¿Alguno de ustedes quiere lana? Hola ¿Tú te ves interesado en 5 de 4 Pero me das nada más 2 No gracias amigo Hola ¿Tú también te ves muy interesado? No Me cago en la verga Hola ¿Tú te ves muy interesado en 5? Sí Pero me das 2 ¿Y aquí? ¿No se la quise vender? Y 2 de cuero Gracias Dios hijo de puta Que te joda Que te joda Vamos a ver Se vete a la verga ¡Vete a la verga! ¡Vete a la verga Jimbo! Sí me vieron Sí me vieron Sí me vieron Sí me vieron Corre 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 a la verga Corre a la verga Corre a la verga Corre a la verga Corre Vale, ya tengo para hacerme una mochila Vale, una mochila chiquita O sea, una mini mochila Necesito encontrar dónde pasar la noche, pero... Ok, para quien no sepa, también agrego un mod de estructuras Este mod de estructuras te da, pues, como su nombre le dice, estructuras aleatorias Y aparecen, pues, nuevos oficios para los aldeanos y cosas así, ¿vale? Sí, cierto, o sea, se le intercambió un cabrón que me pidió 5 de lana Yo se le intercambié a un güey, o sea... Sí, estoy pendejo, no mames, banda Soy un pinche idiota Ah, pues, aquí tenía... Aquí tenía... Sí, don pendejo Apenas me cayó... Me cayó el 20, what the fuck Me cayó el 20 hasta apenas, banda Se le intercambió un cabrón que me pedía 5 No diga mamadas, compadre... ¡Wow! ¡No diga mamadas, compadre! ¡Siu! Este lo va a dejar Este lo va a dejar Esto lo llevo Nada, bien, me lo llevo Esto lo dejo Esto lo dejo Esto me lo llevo Bueno, esto puedo procesarlo Porque es de la misma madera Ahí está Listo ¡Re buena! Vale, ya tenemos Lo que sería Una pechera de oro Joder Y ahí hay más minerales De los cuales No sé cómo Si chingadas Las voy a agarrar Cabrón No entiendo Esta chingadera Neto No entiendo esto La verdad No lo entiendo No lo entiendo Quiero intentar Comprender este juego Pero a veces No lo comprendo A veces Ni yo mismo Entiendo el juego Que estoy jugando Y en la radio Un cochinero Ay, miren Un minicerdito Hola, minicerdito Hola Pongo acá Algo minicerdito Sí, no No te preocupes No te preocupes Entonces voy a construir Algo Vale Ocho Dieciséis de daño Yo creo que me voy con eso Sí Sí, sí Minicerdito Sí Estás viendo El renacer de un hombre Me voy a dormir Aquí Adóptalo y que se llame Porky Pero necesito Oh, genial Dulces sueños Ya Por fin Dormimos en el primer día De esta serie Hija de su madre Voy a crear aquí esto Este va a ser como el campamento Entre comillas El mini elaborado ¿Vale? Ahí está Y luego Voy a hacerme una mochila Ahí está la mochila ¡Vamos! Ya me hice Mi primer mochila En la que me voy a llevar Pues los materiales Que ya lleve Está buggeada la mochila Nada más me deja hasta acá Está re buggeada Ok Ah, yo creo que me llevo esta Esto lo dejo acá No, este lo pongo acá La carne esta es la que voy a cocinar Todo esto lo pongo acá Todo esto lo pongo acá Esto acá Y esto acá Sí, ya no me deja poner Ya nada más Bueno, sí hizo lo que se pudo Sí hizo lo que se pudo Ok, cuatro Me dio cuatro Le voy a poner otras cuatro Pa, 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 pa Ahí están Vámonos Ya tenemos comida A ver Ya tenemos Entre comillas Un lugar en donde caernos muertos Vale Que es este No es el mejor lugar Sé que no Sé que no es el mejor lugar Lo sé Pero Tenemos ya Por lo menos Un campamento En el que podamos Asentarnos Tranquilamente Dejen Saco esta madera Que es la madera Que voy a ocupar Voy a poner esto aquí Creo que el pescado también lo puedo cocinar Sí, a huevo El pescado también lo puedo cocinar Vale Esta mochila la dejaré aquí Lo pondré aquí Ok No, no te preocupes Hizo mi bienvenida Bienvenida Vale Este es como que el lugar En el que entre comillas Nos vamos a estar quedando Vale Ok Y ahí ya se fregó esto Ahorita creo ya la Un hacha Ahorita creo un hacha Déjenla Pongo la mesa aquí Ok Chuleta Ya tengo Esto Me acuerdan de dejarlo aquí Ok Comida también Ya dejamos aquí Comida de sobra La dejamos aquí Prefiero acabarme la carne Que la Que la propia Pues comida ¿No? Vale Dejen abro esto Pongo esto acá Pongo esto acá Y saco Esto Porque de aquí Nos vamos a crear El hacha Y nos vamos a crear Esta hacha Y ahí está Y mira Pau Pau Dos chingadasos ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Ahí está Y ya nada más Quito esto Y recordaremos esto Como 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 nuestra Primera base Porque no Nos vamos a quedar aquí Esta Esta fogata Se va a quedar aquí ¿Vale? Esta fogata Se va a quedar aquí Nada más voy a hacer algo Algo rápido Algo rápido Voy a hacer algo Rápido Algo Algo rápido ¿Vale? Algo así Rápido Bonito Y eficaz Bien Bien ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Madre tonta! Ya mejor vámonos. Ya no lo creo. Ya no lo creo. Ya me quiero ir de aquí. Ok. Ok. Vale. Vamos a avanzar. ¡Oh! Llegamos yo creo que al primer al primer bioma. Bueno, al segundo bioma que nos vas a encontrar en la serie que sería este. ¡Joder! ¡Queen Spider! No digas mamadas. Miri. Yo esa me la voy a llevar. Yo creo que un lugar en el que podamos caernos muertos va a estar bien, ¿vale? Para empezar ya a construir la casa y todo, ¿no? O sea, un lugar que podamos nosotros aplanar estaría bien, ¿vale? Ustedes no vieron nada. Ustedes no vieron nada, chat. Ustedes no vieron nada. Ustedes no vieron nada. No vieron nada. No vieron nada. No vieron nada. No vieron nada, chat. No vieron nada. No vieron nada. No vieron nada. Tampoco vieron eso. Tampoco vieron eso, chat. Tampoco lo vieron. Tampoco lo vieron No vieron nada de esto Que está pasando No vieron nada de esto No vieron nada de esto No ve nada No ve nada Homicidios No vieron nada No vieron nada No vieron nada No vieron nada ustedes No vieron nada ustedes No vieron nada ustedes No vieron nada ustedes Yo creo que esta de un chingadazo Si las mata, ¿no? ¡Ey tú viejones! ¡Ah, si la mató de un putazo! ¡A la verga! Esto está potente Está, 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 está dura ¡Está aquí el! ¡Ah, mola virga tu madre viejor Viga tu madre bebesita ¡Oh, la virga! Son putazos de las chingó Vita la verga Jimbo No diga mamadas compadre ¿Ah, este fue el que habíamos picado? No Si, a huevo No había sido este ¿Por qué decía bebesita? Nada más se me ocurrió decirlo ¡Au! ¡Ah! ¡Surprise, motherfucker! ¡Ahora, corran, chata! ¡Curra! ¡Curra! ¡Curra a la verga! ¡Curra a la verga! ¡Surprise, motherfucker! ¡Shiiis! Vale, acá hay otro material ¡Oh! ¡Venga tú! ¡Oh! Me dio Me dio otro material Si le caigo una vaca ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Ay, miren! ¡Un caballito! ¡Hola, caballito! ¡Órale, la chingada! ¡Órale, la verga! Deme comida, viejo Deme comida Sí, quiero ver si dropean comida, banda Y no, miren Ese sí resistió Ese es el único mob Que aguantó el putazo Ese fue el único mob Que aguantó el vergazo ¡Haruwao! ¡Miren un caballito! Procede a pegarle Procede a darle El mejor desarrollo De su vida ¡Cerdito! ¡Cerdito! Adiós Necesito un nivel, banda Necesito un nivel ¡Yama! ¡Ay, no! ¡Ay, esa siguió viva! ¡Ay, esa resistió el putazo! ¡Esa resistió el vergazo! ¡Ah, esa también resistió los vergazos del hacha! ¡Ah, hijo de puta! Déjeme de pegar Déjeme de pegar, viejón Déjeme de pegar, viejón ¡Oh! ¡Aldea! 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 ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡America! ¿Y qué hay al lado de la aldea? ¿What the...? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Goddamn, bro! ¡Bibeshita! ¡Baby girl! ¡Qué bonito que es el fútbol, pibe! ¡Oh, no! ¡Goddamn, bro! ¡Madafucking bro! ¡Holy shit! ¡Madafucking bro! ¡Madafucking! ¡Madafucking! ¡Madafuck! 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 ¿Qué hace el señor? Vale. Voy aquí a hacer dos cofres y voy a dejar aquí mis cosas. Vale. Voy a dejar esto. Bueno, voy a dejar esto. Voy a dejar esto, 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 esto. Voy a dejar todas las cosas de valor. Y nada más voy a llevar pura comida, viejones. Porque nos vamos a agarrar a digiputazos con esos pendejos. ¿Cómo verga no, viejón? Voy a agarrar a vergazos con esos viejones. Pero me voy a poner la armadura de oro. La verdad, viejón. A puro putazo, viejo. Ah, pero podría crear otra espada. Ya he visto que podría crear otra espada, viejo. Che chingadaso a doble espada. ¿Cómo verga no, viejón? Ah, caray. Abrí el de este de Twitch. Pero ahorita, ahorita que amanezca, ¿no? Que haga solecito y me los chingo. Si o no, pinche golem. Si o no, pinche golem culero. Si o no, carnal. Si o no, viejo. Che chesputado. Ahorita va a dar bar de Troya. Jaro, el que pongas todo en desorden, me da... A ver, es que ahorita nada más le estoy poniendo de desorden porque no lo voy a... Lo voy a acomodar ya después, Homer. No te preocupes. No te preocupes, ahorita lo voy a acomodar. Ah, lo voy a acomodar ya cuando tenga la casa, ¿vale? Cuando yo ya tenga mi casa, yo ya voy a acomodar todo, ¿vale? Dejen, pongo una canción para que suene, que suene de... Que suene así, bien pinche potente. Así. ¡Ah, mono viejón! ¡Ah! ¡A darte en tu puta madre! ¡No, no, no, hijo de puta! ¡Ven a la verga! ¡No hables viejo! ¡El chingal es tu madre! ¡Sí! Ok, ok, ok. Ok. Tengo que dejar que se me regenere la vida. Tengo que dejar que se me regenere la vida. Ok, 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 ok. Están aquí arriba, están aquí arriba, están aquí arriba. Me cago en la leche, me cago en la leche, me cago en la leche. Cerca de tu puta. Bueno. ¡Hola, virga! Exilio voluntario. O sea que yo ya he dominado esas tierras. Estas tierras son mías. ¡Son mías! ¡Veijones! ¡Veijones! ¡Vamos! ¡Vamos, no viejón! ¡Ya dominé estas tierras, viejo! ¡Y estas tierras son mías, viejones! ¡Vámonos! ¡Venga tu madre, viejones! ¡Venga tu madre, viejones! ¡Vámonos! Estas tierras son mías, hijo de su chingada madre. ¡Cómo verga, no! ¡Atro pendejo! ¡Pinche imbécil! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos para hacer más pan, viejón! ¡Vámonos para cosechar! ¡Vámonos para hacer trampa, viejo! Pues vamos a seguir tasajeando Como verga no A limpiar este pueblo A limpiar este pueblo lleno de mierda ¡Ahora el hijo de la verga! ¡Ahora el hijo de la verga! ¡Uy no un asalto! ¡Uy no un asalto! ¡Uy no un asalto! ¡Pues hombres que vengan los que vengan mi viejones! ¡O nos morimos como hombres! ¡O no no sé cómo! ¡Ah la verga! ¿Ya acabó tan rápido? ¡Ah la verga! ¿Cómo se llama esa? ¿La de tranquilito? ¿Tranquilito? ¿Se llama no? Pero la que canta mi compa es el Silver Calaverga ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Esto es nuestra canción? ¿Y top? ¡Si no que se lo lleve la verga! ¡Una lealtad viejo! O nos morimos como hombres O nos morimos como cobardes Por eso, ¿dónde están hijos de su puta madre? Tranquilito, despacito Voy volviendo A mi ritmo No llegamos a la risa 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 Si bien viendo Cómo voy creciendo Y este es el comienzo Si tu verlo de eso No fue suficiente Para detenerme No No me voy a dejar Morirme aquí Para la ratiz Andar prendita Bien rico Hola Si vamos A ganarnos todos Vamos por eso Dos millones de cocaína ¿Hola? ¿Hola? Ok, qué verga era Qué chingados era eso Qué chingados fue eso No entendí Ni qué puta madre Acabó de pasar Pero ni siquiera Me he topado con otro De esos güeyes Mamames Me estafaron Bien y bonito ¿Cuál pinche asalto? Si ya se ha de haber muerto El Perro ese Que venía a saltar A la verga De haber muerto El cabrón Ya no Ya gané Ya denme la victoria Ya mamó Quita este pedo Ya mamó No Yo lo escucho Por acá Ah miren Miren Oh una esmeralda Si yo voy a echar El trailer ¿De qué? ¿Cuál? ¿De la de terror? ¿De la de Winnie Pooh De terror? Ya Ya lo he visto Hace tiempo Hace tiempo Te estoy hablando Como hace Como una semana Y media La neta Así que digas No mames Me dan ganas De verla Pues no La neta no La neta no viejona Si lo vi todo Pero así que digas Ah no Si a huevo Si quiero verlo Pues no Uy ¿Qué tiene este cabrón? Mira Tiene más pan Hierba alta doble A la verga Ale Muchas gracias Por esa suscripción Se te agradece mucho Te quiero mucho Ale Muchas gracias Por esa sub Gracias Bebecita ¿Ustedes qué tienen? Ay Gato madre Viejo Viejo Cuero Papá Y una montura Como verga No Viejones Como verga No viejón Como verga No viejón Sala Verga ¿Qué es esto? Ah Solo ver Explosar Te quiero más Bebecita Muchas gracias Ah Bueno Viejones Como verga No Ya ¿Dónde está el otro hijo de puta? Ya Ya me cansé de dar pinches vueltas aquí como imbécil Nomás no veo que venga el otro hijo de su puta madre Hola Mira acá Hola Madre Ok Literalmente Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir Estoy a punto de O sea Son esqueletos Pero esqueletos de titanio Vete a la verga Jimbo Esos viejones Ni siquiera los voy a topar Carajos No mames Esos güeyes Casi me hacen papilla Esos para que vean Esos sí están bien pinches tensos Los cabrones A la verga Esos güeyes Están bien pinches recios Pinches vatos Esos de su puta madre Me voy a ir a dormir Yo creo que aquí Aquí voy a dejar este capítulo Nada Si lo estás viendo en youtube Espero que te haya gustado mucho el capítulo del día de hoy No avanzamos casi nada Pero Pues conseguimos materiales Dejen Dejen hago la despedida Porque pues Se no engancha A mi no me dieron ganas No a mi tampoco La verdad Pues nada bandita Pues espero que les haya encantado mucho El primer capítulo De esta serie De minecraft Que la voy a estar trayendo Pues obviamente De lunes a jueves Lunes a jueves A partir De las 4.30 Hasta Las pinches Eh Que horas son Hasta las 6 de la tarde Desde las 4 Hasta las 6 de la tarde Ya sabes Nos estamos viendo aquí En el canal de twitch Y pues nada Pues esto Y pues que siga el show ¿No banda?